A ver, de una vez quiero aclarar este rumor que se ha venido suscitando en las redes sociales, ya ves que la gente ni es argüendera y chismosa, ¿no? A ver, señores, el peso pluma no es mi hijo, ¿no? O sea, digo, ya sé que se peina como yo, ya sé que usted es carismático como yo, talentoso, que canta chido así, que tiene su voz bien sexy como yo, pero no es mi hijo. Ay, no manches, ¿y si sí es mi hijo? ¿Imagínate? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando con la carne. ¡Gracias!